Estamos aquí en la escandona de nuevo. Otra vez. Voy a conectar tu lámpara. A ver si me acuerdo. Ahí está esa. De Marta. Ahorita ahí viene. Ah, mira, ahí está. Hola, Marta. Voy a conectar tu lámpara. Si no, fíjate, no es la culpa a mí. Hola, Marta. Hola, Marta. ¿Ya la bajaron? Estaba arriba la línea. ¿No la habían apagado? No, no la habían apagado. No, no la habían apagado. Es con plod. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.